¿Qué es Tierra Adentro? Tierra Adentro es la revista que difunde el talento joven en México, tanto de plumas como de artes plásticas, pero en el que también hay plumas muy reconocidas publicando. Entonces, tenemos lo mejor de dos mundos. Quien quiera saber qué es lo que están haciendo los jóvenes creadores, lo va a saber en Tierra Adentro. Pero también va a tener esta cuestión muy sabrosa de leer a plumas experimentadas. Para el interesado en la cultura, para el interesado en la buena lectura, para el interesado en saber qué es lo que está pasando con las artes en este país, Tierra Adentro es la ventana perfecta, porque además van a encontrar un formato muy agradable, muy bien diseñado y muy atractivo. Antes de Tierra Adentro no había muchos espacios. O sea, sí había revistas, por supuesto, y proyectos muy importantes, si nos remontamos a 40 años atrás, pero generalmente para autores mucho más consagrados. Entonces, faltaba ese espacio. Pero la revista está interesantísima porque está dedicada a las principales escritoras de México en los últimos años. Yo creo que es una de las cuentistas o de las narradoras más importantes de México en el siglo XX. De hecho, creo que está entre mis primeras tres, de todas las mujeres que escribieron en el siglo XX. Probablemente la pondría al nivel o por encima de Elena Garro y de Rosario Castellanos. Técnicamente, en cuestión de estructuras, en cuestión de lenguaje, tiene mucho que enseñar a quien se quiere dedicar a la escritura. Y, bueno, si uno no se quiere dedicar a la escritura, pues lo va a disfrutar. Tiene una prosa impresionante. En estos tiempos donde todo es digital, pues que Tierra Adentro sea una revista física que se puede adquirir, tocar, oler. Yo creo que eso los lectores lo valoran. Bien ahora, en esta etapa de la revista, es muy importante los ilustradores. Las ilustraciones que aparecen para nosotros tienen igual importancia que los textos. Incluso si uno ve el crédito del autor del texto, al lado de ese crédito viene el crédito del ilustrador. Entonces también se ha destacado, de unos años para acá, en Tierra Adentro, la importancia de las ilustraciones que acompañan los textos. Y hay también, no solo un gran catálogo de autores y plumas, sino de ilustradores. Jóvenes que están haciendo lo más interesante y lo más emergente que hay en el diseño y en la ilustración que hay en México. Y apoyar este tipo de proyectos culturales en el momento en el que vive el país tan difícil, con tanta violencia, es algo que nos ayuda, nos resana. Y también la cultura y la lectura sana el tejido social, ayuda a su manera a restituirlo. Entonces apoyar esto es muy importante. ¡Gracias!